La mejor manera de decir te quiero Es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Coración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Oración para dos Oración para dos Que de verdad Se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Hasta te puedo acariciar Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Se aman Y puro grupo firme Oiga Ay ama Como duele ¡Adiós! bela Bell Gracias por ver el video.